¿Cómo ha sido la actividad en las últimas semanas en la Cámara de Diputados? ¿Se ha tenido participación en comisiones? Muy tranquilo, todavía no se han conformado todas las comisiones, solamente la de presupuesto y finanzas, que si bien formo parte, no tuvo actividad estas últimas tres semanas. Tengo planeado un viaje para la semana que viene, así que seguramente estaré allá por Buenos Aires, analizando a ver cuáles son las comisiones que definitivamente voy a conformar y en las cuales tengo que trabajar. Un tema que seguramente va a generar algún tipo de polémica o que va a merecer el tratamiento, es el que está produciéndose ahora donde el Presidente de la Nación y más de 20 gobernadores participaron de un encuentro donde se analizó la posibilidad de recortar parte de los... que es la coparticipación que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que se sostiene, bueno, es un exceso en perjuicio de las provincias. ¿Esto cómo es visto desde la oposición y particularmente, bueno, como chubutense, cuál es la oposición también? Sí, creo que hay que pensar nuevamente la ley de coparticipación federal, el país fue avanzando y fue creciendo de manera disímil para cada una de las provincias. La coparticipación federal afecta mucho a esta provincia del Chubut y creo que hay que trabajar en una modificación. Si bien hay un pedido de recomposición por lo que se perdió desde el año 83 a la fecha, son 17.500 millones de dólares, es muchísimo para la provincia, pero creo que hay que trabajar de acá para adelante también en modificar esta coparticipación. Somos una de las provincias que más impuestos pagan a nivel nacional y las que menos percibe. Somos la cuarta provincia exportadora y a la hora de ver la coparticipación federal, somos una de las últimas y tenemos un saldo negativo. Es más lo que aportamos que los que provienen de los ingresos nacionales y creo que en eso hay que trabajar, sea cual sea la bandera política y sea quien sea el diputado. Bueno, a eso iba a preguntarle porque precisamente la Ciudad de Buenos Aires es un bastión muy fuerte, de Junto por el Cambio, conducido por Rodríguez Larreta. ¿Podría darse que el bloque Junto por el Cambio en diputados, por ejemplo, salga en defensa de los intereses de Buenos Aires y esto, bueno, cuál sería en ese caso la oposición? No, no creo que sea así. Nosotros defendemos los intereses de los chubutenses, en mi caso, y los demás diputados de las otras provincias, pero no creo que tengamos que votar algo en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Yo defiendo en particular a todos los chubutenses y a la provincia del Chubut. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!